Peugeot 2008, maniobra de esquiva. El Peugeot 2008 modelo 2020 es un subseguro y estable, y esa es la sensación que se percibe al volante pese a que no reacciona con especial agilidad a las órdenes dadas con el volante. No hemos logrado superar la maniobra de esquiva sin derribar conos por encima de 70 km por hora, aunque en todos los intentos los movimientos de la carrocería han seguido un mismo patrón. Las ruedas delanteras tienden a deslizar más que las traseras, es decir, se produce un subviraje más o menos acusado en función de la velocidad de entrada. En este intento, con una velocidad de entrada de 73 km por hora, la trayectoria del 2008 se abre lo suficiente en ambos giros como para llevarse un cono de entrada en los dos carriles, pero no se observa ningún movimiento que ponga al conductor en aprietos. La actuación del control electrónico de estabilidad no se percibe como intrusiva desde el puesto de conducción. Las luces de freno no se encienden mientras este sistema entra en funcionamiento. Slalom. Entre los conos del slalom, el Peugeot 2008 se desenvuelve mejor que entre los de la esquiva, gracias a que no se frena en exceso cuando el conductor sobrepasa el límite de adherencia de las ruedas, sino lo justo y suficiente para conservar la trayectoria. La rapidez de la dirección, que es bastante directa, y el pequeño tamaño del aro ayudan a enlazar los giros con movimientos pequeños de volante.